Bienvenidos al sorteo número 6198 de Cafeterito Noche para hoy jueves 23 de junio nos acompaña los delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos a apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo, muy atentos el número ganador es el 0996, 0996, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto, el resultado es correcto, felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Río Sucio, recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.